hola que tal sean todos bienvenidos a una nueva reacción entonces nos encontramos con la reacción al capítulo número 23 de Mahou Sukai no Yome después de como estaba hablando acá en el stream el fatídico momento donde ahí se me olvidó el capítulo anterior grabar y soy un desgraciado ni siquiera hice el corte me di cuenta que creo que ahí hasta un momento dije puta la wey no estoy grabando me di cuenta durante la reacción ahora si estoy grabando significa que va a estar más bajo el audio y todas estas cosas si quieren ver y todo esto siempre en la pantalla en la comunidad digo que cuando estoy en directo y si no me pueden seguir y van a ver cuando estoy en directo cuando voy a estar viendo los animes así que nada démosle si quieren saber que anime vamos a ver la siguiente la siguiente temporada pueden entrar a lo que es el último video que subí que es como que anime vamos a ver la siguiente temporada que es la reacción al video de Lord Weapon ese video lo puede al final digo cuáles van a ser los los animes que veré la siguiente temporada que creo que son 6 creo que son 6 más lo que es Freedom y sería y a lo mejor ahí justo a la mitad también retomamos digo retomamos empezamos a ver lo que es la boticaria porque lo estoy viendo bajo mi cuenta pero en empezar ahora y como va a tener 24 lo empezamos a la mitad cuando cambie el opening bueno qué maravilloso opening para mí yo creo que está top 4 necesito hacer el puto top que aún no lo hago como llevo diciendo que quiero hacer un top de los animes de la temporada y ni lo he hecho para mí los que son mis favoritos mira si terminamos rápido este directo hacemos el Excel ahí entraría las series que yo vi por mi cuenta y las series que vi en directo que ahí tengo que agregar alguno acá en directo que no la he agregado por favor simplemente paja entonces sería como los animes del año que yo vi un top así también recordando es verdad que Filomena quedó se salvaba bueno ¿ella había aparecido? no me acordaba que había aparecido bueno al kione bueno fíjale una cacheta la abuela ahora ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Se dijo que había algo más que era raro? ¿Se va a transformar? Ah, apareció el hijo. ¿Verdad? ¿Se dejó como su alma ahí? No, lo último que le quedaba de familia. No, güey. 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 pensé que iban a hacer algo para detener detener eso por un segundo lo pensé no mira siempre se puede a lo mejor como tiene el mismo núcleo igual lo puede invocar a lo mejor ¿Qué pasa? 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 El Serio de Baja Earth Sería de este arco de marcado Y si todavía hay un dios El Serio dale a un Plano Ya no queda nada El Serio de Barco El Serio de Baja Earth El Serio de Baja Earth Bueno, si no lo tengo No lo dijeron recién Si no, lo digo Como un monedano No solamente me hagan ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te has querido? ¡Me hace lleno de dientes! ¡Suscríbete! 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 ¡Jaja! ¡Hasta fui imatizado! ¡Hala Dioses! Recuerdo que en la delante aparecía Rusa y Juan Pero Estaría como dormido Como hecho pelota Igual me entra curiosidad De lo que le había pasado No Está todo bueno esa secuencia ¿Qué es eso? ¿Usted hemos ido? ¡Ladie! ¡Ah! Era una cliente, será... Creo que eran como igual muy poderosos, no recuerdo muy bien la wea Los niños, se han batido a la derecha Si nos vienen con la mitad, ¿quién es? Los niños... No habíamos ido a la derecha Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos en la siguiente reacción de Mahousuka y Noyome. No sé si la final o el último capítulo. Adiós.